Muy buenos días, queridas familias, otra vez reunidos para meditar uno de los misterios del Santo Rosario, meditar la vida de Jesús a través de la Santísima Virgen María. Entonces, nos reunimos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, le damos gracias por todo el amor y las bendiciones que recibimos diariamente y queremos ofrecerte esta casilla del Rosario en acción de gracias por todas las bendiciones que hemos recibido durante este tiempo y queremos también pedirte de manera muy especial que nos sigas acompañando, que nos cuides, que nos protejas, que nos ayudes en todas nuestras necesidades espirituales y materiales, pero especialmente también por aquellas personas que tanto necesitan de tu consuelo, de tu amor, de aquellas personas que se encuentran enfermas, que se sienten tristes y agobiadas. Amén. Los misterios que vamos a contemplar hoy son los misterios de gloria. El primer misterio es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga ese Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y lívanos de muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén, Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pedimos entonces la santa bendición de la Virgen María. Les deseamos un feliz día y que todos sus deseos y proyectos sean escuchados por nuestro Señor y los bendiga enormemente. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no partes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como herda la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.